Hacer un corto de animación en tu tiempo libre y que llegue a estar nominado a los Goya es ya todo un premio. Es lo que ha conseguido la profesora de animación de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València, María Lorenzo, con la nit del oceà, la noche del océano. No me esperaba la nominación de la noche del océano, sobre todo porque es una película bastante sui generi, bastante especial, muy ecléctica, incluso bastante experimental. Producida por Enrique Millán y en la producción asociada el Grupo de Animación, Arte e Industria y el Departamento de Dibujo de la UPV, el cortometraje cuenta la historia de un pintor, No One. Se va de vacaciones y sus baños en el mar esconden un siniestro secreto. En doce minutos, María Lorenzo realiza la adaptación del relato La noche del océano, escrito por Robert Barlow y Howard Phillips Lovecraft. El formato que ha elegido ha sido el de diario animado, intercalando dibujos del protagonista, contando su experiencia. El haber elegido diversas técnicas, incluso para una misma escena, muchas técnicas diferentes, cambiando de plano a plano, ha sido también algo muy lúdico para mí, que me lo he podido permitir porque la mayor parte de la película se ha desarrollado en mi casa y con muy poquitos ayudantes, de una manera muy doméstica y muy íntima. La producción ha durado tres años, tiempo que ha compatibilizado con las clases que imparte, tanto en el Grado de Bellas Artes como en el Máster de Animación de la UPV. El cortometraje ha contado con financiación de la Generalitat. Ha sido seleccionado por la Filmoteca en su programa Kurz 2015 para su distribución en festivales. Se ha exhibido ya en más de 60 y ha ganado el premio del jurado en el HP Lovecraft Film Festival de Portland y el premio principal del festival de cuartmetrajes. Recordar que Pablo Llorenz, licenciado en Bellas Artes por la UPV, ganó dos Goyas al Mejor Corto de Animación en 1995 y en 2005, y Adriana Baradri, también de la Politécnica, fue nominada en esta categoría en la edición del 2014. La entrega de la trigésima edición de los Goyas se celebrará el 6 de febrero del 2016.